que es parte de la comisión mixta que hoy por hoy estamos en sesión y él le podría plantear fácilmente en esa sesión pero de ninguna manera el MAS está craneando una tramoya más al contrario, tiene que ir las elecciones judiciales adelante y no podría perjudicar un juez que ha fallado perjudicando la preelección más al contrario, nosotros como movimiento socialismo los parlamentarios que nos componemos la comisión de justicia que hoy por hoy también estamos en la comisión de mixta vamos a plantear de que a este juez se denuncie por privadicato ¿cómo es posible que algunos tengan la intención de perjudicar esta convocatoria? sin embargo el pueblo boliviano pide a Gristos que haya cambio de los actores quienes administran la justicia, eso no podemos permitir entonces aquellos quienes administran como este señor Marco Justiniano vocal de la ciudad de Trinidad ha fallado perjudicando el reglamento entonces no lo vamos a permitir yo voy a ser uno de los diputados que voy a plantear que se inicie un proceso por privadicato que inmediatamente a la cabeza de la presidenta de la comisión mixta se lleve los antecedentes al ministerio público y se inicia un proceso de que no es posible una sola persona que puede perjudicar la convocatoria que todo el pueblo boliviano necesita el cambio y estos jueces fiscales, ya hay buenos, ya hay malos y en los malos están asaltando a aquellos ciudadanos que día a día piden que se haga justicia y encima más quieran perjudicar, no lo vamos a permitir menos esta comisión, al menos este diputado que conforma parte de esta comisión nos va a plantear que se lleve adelante, no podemos perjudicar esa es la postura que vamos a tener pero con seguridad que lo decida de que tiene que ir adelante estas elecciones judiciales